Por el aire cruzo, el alma de una flor separa el tiempo en mi balcón Por el alba y sin las piedras hacen que los zapatos se muevan Bailan luces verdes por las callejuelas El sol baja por la alacaba, cruza la gran vía, a compás, entrando por la mega Esta es la historia de una niña del este La misma historia de una hada sin disfraz Que miraba así, sonreía así, y cantaba así, y bailaba así Por ganar, vendía flores que cogía en el parque La más bonita de toda la ciudad Y miraba así, sonreía así, y cantaba así, y bailaba así Por ganar, le decía el papá, deja de bailar Que hay que vender rosas, pavo de cenar Rumana, ven pa' acá Música Música En su larga trenza con cintas de colores Esconde una moneda, esconde una moneda, pa' un bestio y tacones Sé que ha dormido en la silla, mientras sueña Que baila en un teatro, y su papá la despierta Rumana, ven pa' acá Música 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 Fueron un, dos, tres, las monedas de papel Dos buscando pan Y la otra se me enrea entre los dedos sola y yo moviendo las manos Como paloma, y suéltate el pelo Mira bien por donde pones cada pie No tropieces con tormenta Pasa la niña Vendiendo flores Sigue sus tacones Y su risa que mueve el aire al cantar Y nunca se cansa El aire al bailar Y nunca se cansa Vendía flores Que cogía en el parque Música 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 Música